Reto de Adviento, día 7. Evangelio según San Lucas, capítulo 7. Curación del sirviente de un centurión. Cuando Jesús terminó de decir todas estas cosas al pueblo, entró en Cafarnaún. Había allí un centurión que tenía un sirviente enfermo, a punto de morir, al que estimaba mucho. Como había oído hablar de Jesús, envió a unos ancianos judíos para rogarle que viniera a curar a su servidor. Cuando estuvieron cerca de Jesús, les suplicaron con insistencia, diciéndole, Él merece que le hagas este favor, porque ama a nuestra nación y nos ha construido una sinagoga. Jesús fue con ellos, y cuando ya estaba cerca de la casa, el centurión le mandó decir con unos amigos, Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres en mi casa. Por eso, no me consideré digno de ir a verte personalmente. Basta que digas una palabra, y mi sirviente se sanará. Porque yo, que no soy más que un oficial sudalterno, pero tengo soldados a mis órdenes, cuando digo a uno, ve, él va, y a otro, ven, él viene. Y cuando digo a mi sirviente, tienes que hacer esto, él lo hace. Al oír estas palabras, Jesús se admiró de él, y volviéndose a la multitud que lo seguía, dijo, Yo les aseguro que ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe. Cuando los enviados regresaron a la casa, encontraron al sirviente completamente sano. Resurrección del hijo de una viuda. Versículo 11 Enseguida, Jesús se dirigió a una ciudad llamada Naín, acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Justamente cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, llevaban a enterrar al hijo único de una mujer viuda, y mucha gente del lugar la acompañaba. Al verla, el Señor se conmovió y le dijo, No llores. Después, se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron, y Jesús dijo, Joven, yo te lo ordeno, levántate. El muerto se incorporó y empezó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Todos quedaron sobrecogidos de temor, y alababan a Dios, diciendo, Un gran profeta ha aparecido en medio de nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. El rumor de lo que Jesús acababa de hacer se difundió por toda la Judea y en toda la región vecina. Juan fue informado de todo esto por sus discípulos, y llamando a dos de ellos, los envió a decir al Señor, ¿Eres tú el que ha de venir, o debemos esperar a otro? Cuando se presentaron ante él, le dijeron, Juan el Bautista nos envía a preguntarte, ¿Eres tú el que ha de venir, o debemos esperar a otro? En esa ocasión, Jesús curó a mucha gente de sus enfermedades, de sus dolencias, y de los malos espíritus, y devolvió la vista a muchos ciegos. Entonces respondió a los enviados, Vayan a contar a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los paralíticos caminan, Los leprosos son purificados, Y los sordos oyen, Los muertos resucitan. La buena noticia es anunciada a los pobres, Y feliz aquel para quien yo no sea motivo de tropiezo. Testimonio de Jesús sobre Juan el Bautista Versículo 24 Cuando los enviados de Juan partieron, Jesús comenzó a hablar de él a la multitud, diciendo, ¿Qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué salieron a ver? ¿Un hombre vestido con refinamiento? Los que llevan suntuosas vestiduras, Y viven en la opulencia, Están en los palacios de los reyes. ¿Qué salieron a ver entonces? ¿Un profeta? Les aseguro que sí, Y más que un profeta, Él es aquel de quien está escrito. Yo envío a mi mensajero delante de ti, Para prepararte el camino. Les aseguro que no ha nacido ningún hombre más grande que Juan, Y sin embargo, El más pequeño en el reino de Dios, Es más grande que él. Todo el pueblo que lo escuchaba, Incluso los publicanos, Reconocieron la justicia de Dios, Recibiendo el bautismo de Juan. Pero los fariseos, Y los doctores de la ley, Al no hacerse bautizar por él, Frustraron el designio de Dios, Para con ellos. Reproche de Jesús, A sus compatriotas. Versículo 31. ¿Con quién puedo comparar, A los hombres de esta generación? ¿A quién se parecen? Se parecen a esos muchachos, Que están sentados en la plaza, Y se dicen entre ellos, Les tocamos la flauta, Y ustedes no bailaron. Entonamos cantos fúnebres, Y no lloraron. Porque llegó Juan el bautista, Que no come pan, Ni bebe vino, Y ustedes dicen, Ha perdido la cabeza. Llegó el hijo del hombre, Que come y bebe, Y dicen, Es un glotón, Y un borracho, Amigo de publicanos, Y pecadores. Pero la sabiduría, Ha sido reconocida, Como justa, Por todos sus hijos. La pecadora perdonada. Versículo 36. Un fariseo, Invitó a Jesús, A comer con él. Jesús entró en la casa, Y se sentó a la mesa. Entonces, Una mujer pecadora, Que vivía en la ciudad, Al enterarse de que Jesús, Estaba comiendo en casa del fariseo, Se presentó, Con un frasco de perfume, Y colocándose detrás de él, Se puso a llorar a sus pies, Y comenzó a bañarlos, Con sus lágrimas. Los secaba con sus cabellos, Los cubría de besos, Y los ungía con perfume. Al ver esto, El fariseo que lo había invitado, Pensó, Si este hombre fuera profeta, Sabría quién es la mujer que lo toca, Y lo que ella es, Una pecadora. Pero Jesús le dijo, Simón, Tengo algo que decirte, Di, maestro. Respondió él, Un prestamista, Tenía dos deudores, Uno le debía 500 denarios, Y el otro, Como no tenían con qué pagar, Perdonó a ambos la deuda. ¿Cuál de los dos lo amará más? Simón contestó, Pienso que aquel a quien perdonó más. Jesús le dijo, Has juzgado bien. Y volviéndose hacia la mujer, Dijo a Simón, ¿Ves a esta mujer? Entré en tu casa, Y tú no derramaste agua sobre mis pies, En cambio, Ella los bañó con sus lágrimas, Y los secó con sus cabellos. Tú no me besaste, Ella en cambio, Desde que entré, No cesó de besar mis pies. Tú no ungiste mi cabeza, Ella derramó perfume sobre mis pies. Por eso te digo que sus pecados, Sus numerosos pecados, Le han sido perdonados, Porque ha demostrado mucho amor. Pero aquel a quien se le perdona poco, Demuestra poco amor. Después dijo a la mujer, Tus pecados te son perdonados. Los invitados pensaron, ¿Quién es este hombre Que llega hasta perdonar los pecados? Pero Jesús dijo a la mujer, Tu fe te ha salvado. Vete en paz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fin del capítulo séptimo. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, Del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre Santo. Sonido de Stepno. Tipo Correcto 2. Soy el Padre. Debe el Espíritu Santo. Amén. Ped reworkada divinfaque line in Mick, Amén. Amén.